¡Oh, inmortal es el grito sagrado! ¡Libertad, libertad, libertad! Fui del huido de rotas cadenas Me dejó la noble igualdad Ya su trono de grisimo a ver Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! 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 ¡Oh, jugaremos con gloria morir! ¡Oh, jugaremos con gloria morir! ¡Oh, jugaremos con gloria morir! ¡Suscríbete al canal! Gracias.